bienvenidos hoy vamos a realizar la revisión del citizen promaster titanio este reloj puede venir en dos cajas diferentes la básica de cartón y la que más me gusta que es la que imita una botella de aire para buceo aquí podemos verla por tanto recomiendo que antes de realizar la compra contactéis con el vendedor ya que la botella es mucho más atractiva comencemos eran finales de los 80 y principios de los 90 el paneray marina militares reloj oficial de dotación de la marina italiana estaba ya muy desfasado y más para labores de buceo o misiones de buceo por tanto la marina italiana encarga a citizen el promaster en acero las versiones tanto cuarzo como automática y fue este reloj el que sustituyó a la hora famoso paneray que en aquellos años no lo era tanto ya que estalón no andaba por italia en esos momentos recordemos que estalón en un rodaje en italia en el año aproximado de 1995 se topó con una joyería en la que por desgracia los paneray pasaban los días sin pena ni glorias y éste les dio una oportunidad la cual hoy día se ha convertido en una auténtica burbuja llena de especulación pero ese es otro tema que ya hablaremos en otra ocasión esta es la versión titanio que apenas ha cambiado mejorando eso sí a aquel promaster en acero que por cierto hoy día sigue a la venta tiene como vemos la corona a la izquierda para evitar golpes en ésta y también para mejorar la comodidad del buceador es un reloj completamente fabricado en titanio tanto caja como brazalete en un titanio especial de citizen endurecido y tratado térmicamente el dial es en un color azul cobalto en rayos de sol es muy bonito y sutil no se hace pesado ni llega a cansar con el tiempo las manecillas son muy generosa la hora y la horaria es de tipo jeringa pulida y la minutera de flecha pintada en rojo la segundera es tipo flecha tiene unos bonitos índices aplicado en un marco metálico el marco del fechador está también aplicado y lleva además lumen incorpora un anillo o dial secundario que sirve de embellecedor la serigrafía están impresa en blanco podemos leer la marca el logo de promaster diver 200 metros ya que es un buzo certificado y también titanio el bisel es de titanio cepillado con un inserto en escala de minutos de color negro y aluminio lleva alojada una perla de lumen a las 12 tiene sólo 60 saltos pero los saltos son excelentes los mejores que he probado en un buzo son muy nítidos y apenas tiene holguras el tacto del bisel es magnífico se nota que citizen diseño este reloj pensando en los buceadores como vemos tiene este extraño y raro patrón de estriado alrededor del bisel con esas hendiduras mecanizadas tipo engranaje que le dan un tacto firme y hacen que agarre en cualquier situación la caja tiene unas formas redondeadas que recuerdan vagamente o mucho según el caso al 007 pero en este caso con las asas bien marcadas y diferenciadas del cuerpo de la caja está pulida en los laterales y cepillada totalmente en la zona inferior y también cepillada en la zona superior de las asas la corona se ve de una mecanización perfecta hiper nítida tiene unos estriados para facilitar el agarre y lleva el logo de promaster está totalmente pulida a excepción de la zona que rodea el logo la caja se siente de una gran solidez los pulidos de la caja son excelentes para ser titanio sorprende lo bien pulida y acabada que se ve pasando el brazalete nos encontramos un brazalete completamente en titanio todos sus eslabones son sólidos así como el cierre los eslabones están cepillados excepto esas dos líneas que vemos al centro pulidas y los laterales que también están pulidos la unión entre eslabones es de pasador con casquillo por lo tanto está a un nivel superior que el pasador simple esto hace que se sienta muy sólido y que no tenga apenas holguras a pesar de ser de titanio el broche es de titanio en chapa prensada y no dispone de extensión de buceo en cuanto a la tapa trasera es totalmente de titanio cepillada como vais en rayos de sol aquí vemos grabada la láser las distintas características que son muchas como vemos entre ellas antimagnético 4.800 gauss tenemos también en el centro el logo pro master el lumen es un lumen azul muy bonito con una intensidad media y buena duración yo sinceramente aquí esperaba más en este apartado al menos esperaba más no está al nivel de seiko como vemos a levantar la tapa aparte de ver que la caja está hecha en tailandia vemos también el movimiento 8203 muy fiable pero que no destaca en exactitud por tanto yo mismo realice el ajuste y ahora va en unos números aceptables lo positivo es que al ser titanio pesa poco y es muy cómodo en la muñeca además para los que no lo sepan el titanio tiene una conductividad térmica baja que le hace estar siempre cálido también resaltar que es un material noble completamente anti alergénico como negativo no tener una extensión de buceo a pesar de ser un buzo certificado es algo que no entiendo también lo es no llevar cristal de zafiro y por último no tener parada de segundero como conclusión es un reloj de mucha calidad con diseño propio en un titanio duro y sólido que no se raya tiene un precio acorde con su calidad y acabados su versión de acero es una buena alternativa al ya extinto 007 y además encierra detrás una gran historia con lo cual siempre serán una buena compra estos promaster